Ander, sumamos que es lo importante, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ya es un partido bastante disputado, ellos también tenían claro lo que jugaban y la verdad que el punto hay que tomarse como bueno porque lo importante es puntuar y hacer soporte en casa. Muy bien, gracias. Gracias.